Queremos dar por cerrado el tema de la polémica con el Ministerio Público en el Departamento de La Paz. Días atrás se ventilaron roces entre la policía y la fiscalía, principalmente entre el fiscal departamental Edwin Blanco y el viceministro del Régimen Interior José Luis Quiroga. El pasado jueves Blanco señaló que Quiroga sería responsable del asesinato del ex viceministro filianes. Ante estas declaraciones la autoridad de gobierno dio por cerrado el conflicto. Estamos dedicando a trabajar como siempre y vamos a continuar con el trabajo. Es importante contar con el trabajo de los señores fiscales porque ellos son parte importante dentro del procedimiento penal. El trabajo continuará y demostraremos con resultados el trabajo que estamos haciendo y tiene que ser coordinado con todos los departamentos de la media nacional. Asimismo Quiroga manifestó que de aquí en adelante queda una mayor y mejor coordinación entre ambas instituciones. Se ha dicho ya todo lo que teníamos que decir el día de ayer, de conocimiento público, damos por sus gracias a Polémica. Muchas gracias.